La machi, la dictadora en jefe, ha hecho unas declaraciones en Twitter que ha dejado con la boca abierta a más de un cubano. Permiso, que llegó la machi con su música a decir que ella es dictadora y bien, ¿y a quién le importa? No me importa. Traducción del tuit que vamos a ver a continuación, la machi, la primera dictadora de Cuba, la esposa del dictador Miguel Mario Díaz Canel, ha dicho en Twitter, traducción, te voy a traducir, ok, lo siguiente. Ha dicho que matamos, encarcelamos, que matamos de hambre, de sed, de asco, de falta de atención médica, no pasa nada, no me importa, sí soy dictadora y bien, es lo que ha dicho la señora Liz Cuesta en Twitter, mi vida, ahora vamos para allá, porque es que es muy fuerte, por supuesto, lo que ha recogido Ana ha sido indignación, la han puesto a parir en ese Twitter la respuesta que le han dado, o sea, la gente con razón, con toda la razón del mundo. Ella tiene un nivel de cinismo, es una persona muy hedionda, la verdad, como ser humano súper hedionda en todos los sentidos, desde lo físico hasta lo más adentro, profundo, ahí no queda una célula que valga la pena, esa señora es una cínica tremenda, es para aburrecerla a todo nivel, es una oportunista de primera categoría y que debe pagar, debe pagar tanto como su esposo. Tiene que pagar, porque además, esto que ella está haciendo Ana, es muy fuerte lo que ella está haciendo, es como democracia, derechos humanos, me los paso por mí, ¿eso 40 libras? O sea, hello. ¡Oh! Sí, como el video que la bajo los derechos humanos, ¿te acuerdas? ¡Exacto! ¡Exactamente! ¡Exactamente! Y eso es para que tú te des cuenta que se pasan por el forro también, es una declaración de intenciones, se pasan por el forro de Estados Unidos, las negociaciones, todo, es como decir, me importas tres pepinos, soy comunista, soy rusa, es lo que está diciendo ahí, porque eso, todo lo que ella está diciendo es una, implica un statement de Estado a nivel de nación, porque estamos hablando de la primera dictadora, porque me niego a decirle primera dama. Mira, vamos a ir para allá, vamos a verlo, Ana, pero antes. 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 Muy importante, porque como dice la Claria, hay que facturar, y nosotros somos como Shakira, que mejoramos, pero sí facturamos, ¿ok? Y no vamos a ir, no nos vamos a levantar de la silla, por mucho que les duela, ¿ok? Ultra y Elicel hacen un gran trabajo contra la dictadura cubana, a pesar de que podemos tener miles de diferencias en casos claves y puntuales, ¿ok? Y opiniones personales. Otavola es otro de los que hace un trabajo que es brutal, digamos que es el tipo que ha venido a cambiar el juego y a poner en su justo, en su justo sitio a todos los comunistas que venían aquí a lucrar, eso sí, con el dolor del pueblo de Miami y con el dolor del pueblo cubano. Por encima de los muertos de, y no es una cháchara, no es un teque, porque venían aquí a cantar en el cabaret, a recoger su dinero, a cobrar yo mil novecientos dólares una silla y a regresar para Cuba con el sesenta por ciento. Así mismo. Sesenta por ciento para la dictadura. Hoy por hoy es el novecientos dólares que tú y yo pagamos, que no pagamos, ustedes que los pagaron, el que lo haya pagado, paga los antimotines que se compraron. Paga la comida que se come machi, que dice cosas como estas. Vamos para allá, vamos para allá. Somos casi setecientas personas en este momento. Gracias por tu conexión. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a todas las campanitas y recuerda darnos un like, por favor, y tu opinión. Nos interesa mucho tu opinión en este caso porque es una falta de respeto según nuestro punto de vista, pero nos gusta saber siempre el punto de vista de ustedes. Antes de ir a lo de Liz Cuesta, nos gustaría hablarte de nuestra queridísima Iskra Pérez Salcedo, que es la contadora estrella, mi amor, de la República en Armas o del Ejército Libertador, como dice Aliezeo. Este es fulano del Ejército Libertador. Me encanta, me encanta. Pues bueno, aquí te presentamos a la contadora estrella del Ejército Libertador, mi vida. Nuestra contadora también. Iskra Pérez Salcedo, que te ayuda con tus taxes, lo mismo personales que corporativos, te lleva a la contabilidad de tu empresa si lo necesitas. Es una persona inteligentísima, con mucha clase del tipo de mujer que tenemos nosotras aquí en Juntas y Revueltas, que es extraordinaria, muy inteligente, muy profesional. Llámala al 843-637-7100. Llámala hoy para que hagas tus taxes corporativos con ella y te ayude a hacer la mejor preparación de impuestos posible para ti y tu compañía o a nivel personal te ayuda también. No lo dejes para después, no lo dejes para después, que hoy tienes que hacerlo y se acaba el timing. Así no lo dejes para después, hay que ser responsable en el capitalismo, hay que tener, insisto, todo en orden, las finanzas en orden, así que usted necesita esa contadora. Va, me llama a Iskra Salcedo ahora. Llámela ya. Mira, mira Ana, y además es muy importante porque fíjate que si tú no tienes empresa pero tienes income tax y tú has ganado poquito y te van a devolver un dinerito porque tienes niños, porque has ganado poco, ¿me entiendes? Y vas a tener un dinerito de regreso que te van a dar en el income tax, ¿para qué tú lo vas a coger ese dinerito? ¿Eh? Lo vas a gastar, lo vas a eso. No, mi amor, inviértalo, invierta el dinerito, ¿ok? Llamas a Dania para que, y le dice, Dania, mira, el income tax lo quiero coger para un down payment, para un down payment, lo mismo para mi casita que para un Airbnb, óyeme, que si te pierdes eso, caballero, Florida ahora mismo está caliente, Florida ahora mismo es el estado número uno más libre de Estados Unidos, con la mejor economía, con el mejor gobernador, con todo, la razón con Trump es otra cosa, pero es un gran estado, ¿ok? Muchachos, pronto, 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 pronto estamos ahí nosotras, ¿eh? En la batalla, baby. En la batalla, van a haber sorpresas, temático, todo, tenemos cosas temáticas, tenemos ideas. Y ya para que les explote el cerebro a las clarias. Ustedes no saben qué va a pasar aquí. Ustedes no saben, Dios. Esto recién ya empieza, a mis amores, vamos a hacer muchas grandes cosas nosotros juntos, nosotras, todas. Ustedes y nosotros vamos a hacer cosas, nos vamos a ver físicamente, vamos a hacer muchas cosas. Llama tú a Dania para que vayas adelantando e inviertas ese income tax que te va a llegar. No lo gastes, inviértelo para que ganes una rentica al mes y tengas una propiedad que se pague sola. 786-444-8595. Nuestra realtor anticomunista, Dania Pérez, mis Pérez. A ver, mi amor. Like, 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 like. Señora, a las 8 de la mañana, usted tiene que apretar esos like. Ya cuando entras 8, usted tiene que apretar los like, ¿ok? Y compartir ya, ahora, now, 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 now. Mira, Ana, vamos a ver el tuit, el tuit de la señora Liz Cuesta, que por supuesto ha generado una gran indignación, porque esta mujer no tiene vergüenza. Y además, cuando todo el mundo condena el comunismo, ella, pues, se planta y dice, yo sí soy comunista. Miren esto, lo que dice esta mujer. Dice, sí, soy comunista, ¿y qué? Que es una utopía, que aún se construye el socialismo, que no llegaré a verlo. ¿Y qué? ¿Y qué? Me importa un carajo. No llegaré a verlo. Mejor pensar y luchar por todos que en términos egoístas, y eso es el comunismo. Celebro el manifiesto comunista. Esto lo hace retuiteando un tuit del dictador Miguel Díaz Canel, que dice, el manifiesto comunista, movilizador y desafiante en sus 175 años. Y un artículo de Cuba Debate. Dime algo, mi amor. Bueno, hay muchas cosas, hay muchas de las puntas de contar. Me parece, primero, patético que Miguel Díaz Canel esté celebrando el manifiesto comunista, cuando el manifiesto comunista ha sido echado abajo por los mismos comunistas, ¿verdad? Siempre me parecen, además, extremadamente desactualizados, incluso las lógicas de ellos. El comunismo ya pasó a ser, de ser marxista, marxismo como método, a transformarse a lo granchiano, me estoy refiriendo a todo lo que vemos en la batalla cultural, ideología de género, etcétera, etcétera. O sea, ya por ahí estamos mal, empezamos mal. Eso es lo primero que me parece patético. Segundo, claro, porque el problema es que recuerdo que ellos están apostando por el tema ruso, por la forma rusa de hacer las cosas, ¿no? Y entonces la forma rusa tiene esta cosa monolítica, arcaica, tiene sabor vetusto, así, es así. Y después, aparece esta señora con este nivel de cinismo, con este nivel de arrogancia, de soberbia, de descaro. Me dan ganas de vomitar, y lo digo con todo. Ojalá que tuviera, el día que yo tenga la respuesta, yo mira, yo me practico. Yo tengo, porque el día que yo tenga adelante tengo que estar lista, a mí no se me va a dar, no, 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 no. Yo no sé lo que le voy a decir a esa mujer, de verdad que sí. Y dice, sí, soy comunista, ¿y qué? Mi amor, eres comunista porque usted vive con unos privilegios que ningún cubano puede tener. Así cualquiera es comunista, descarada. Segundo, ¿qué es una utopía? Fíjate ahí vamos. ¿Qué es una utopía? Que aún se construye el socialismo y que no llegara a verlo, ¿y qué? Y ahí me parece que me saca a mí. Ya recójame y llévenme para algún lugar, póngame la camisa de fuerza. Él está reconociendo que el comunismo no se... El comunismo, escúchame. Que las promesas del comunismo nunca se llegan a efectuar. Porque el comunismo sí se efectúa, Liu. Me hago entender, ahora tú me desenredas. Sí, sí. Porque lo que no se cumple, la gente dice, no, el socialismo nunca ha existido, perdón, socialismo nunca se ha llegado, nunca se llega hasta ahí, etcétera, etcétera. Nunca se ha hecho bien, es uno de estos pretextos de los socialistas en general, utópicos, convencidos internacionalmente hablando, ¿no? Es una justificación que no se agarra. Pero a ver, el comunismo sí se hace, se estructura. En Cuba lo vemos. Sí, 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 sí. Ellos dicen, no es comunismo porque nunca se llega ahí. Sí, no, 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 es que ese es el comunismo, no llevar. Exacto, exacto, nunca, nunca llegas ahí. Y entonces te mantienes en ese nivel de explotación de esa dictadura de proletariado, como ellos dicen, además, vámonos para atrás, ¿verdad? La negación de la negación, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, lo que no se cumple es la promesa que ustedes hacen a través de ese método llamado marxismo. ¿Ok? Nunca lo puedes porque es para, porque ahí sí estamos viendo los pocos, los explotados, los explotadores sobre los explotados, que es ese Estado, que es esa cúpula minoritaria que tiene todo un pueblo en el afán de construir algo que nunca puedes lograr, que nunca, nunca se va a efectuar lo que te dicen las dádivas que se supone tú vas a recibir, ¿no? Son cantos de sirena. Exacto. Pero él reconoce. Ahí lo está diciendo, no se va a construir. Aquí usted aguante el apagón masivo. Cuba está oscura, de cienfuegos hasta Guantánamo. Perdóname que les empiezo a explicar de nuevo cómo está la cosa. En Cuba, ahora vamos a ver un par de imágenes, en Cuba una veterinaria la tiraron, se murió en plena calle y no llegó una ambulancia, señora mía, porque no hay ambulancia y porque los hospitales están cayendo y porque se murieron 13 viejos en un psiquiátrico de Holguín, señora descarada hija de su madre. Ay, Luis, recógeme. Sí, sí, es que es así, es que es así. La señora Liz Cuesta puede celebrar el manifiesto comunista y puede decir que el comunismo es una utopía que aún se está construyendo, pero la realidad es que el pueblo cubano, Ana, ha sufrido durante décadas bajo el régimen comunista que su marido, Miguel Díaz Canel, representa puesto a dedo. Mientras la señora Liz Cuesta celebra el comunismo, los ciudadanos cubanos sufren la falta de libertad, de derechos humanos, de oportunidades. El régimen de su esposo ha oprimido al pueblo cubano y ha llevado al país a la ruina económica y social. Los ciudadanos viven en la pobreza y la desesperación, mientras que el gobierno vive en la opulencia y el poder. Esa es la realidad, señora Cuesta. Usted habla de pensar y de luchar por todos, pero el régimen comunista solo piensa y lucha por su propia conveniencia y supervivencia en el poder y por su propio interés. Ha aplastado la disidencia, ha encarcelado a aquellos que se atreven a hablar en contra del régimen y han violado sistemáticamente los derechos humanos de todos los cubanos. El comunismo no es una utopía, es una pesadilla para aquellos que han vivido bajo su sombra. En Cuba hemos visto de primera mano los horrores que este régimen ha infligido sobre el pueblo. No podemos celebrar una ideología que ha llevado a la muerte y el sufrimiento de millones de personas en todo el mundo. No, señora Cuesta. El pueblo cubano se merece algo mejor. Merecemos la libertad, los derechos humanos y la justicia. Merecemos vivir en un país donde podemos expresar nuestras opiniones sin temor a represalias. Merecemos un gobierno que piense y luche por el pueblo, no solo por su propia supervivencia y que responda al mandato de ese pueblo y que podamos quitarlo. No podemos permitir que el régimen comunista siga oprimiendo al pueblo cubano. Tenemos que luchar por la libertad y la justicia para todos los cubanos, no solo para aquellos que están en el poder, sino para todos dentro y fuera de Cuba. El comunismo no es la respuesta, señora Cuesta, es el problema, precisamente. ¿Ok? Exactamente, Liu. Exactamente, Liu. Eso es brutal y hay que subrayarlo, lo que acabas de decir, de que el comunismo no es la respuesta, sino que es el problema. Y la solución para Cuba, Liz Cuesta, es un proceso de transición hacia un sistema democrático y de libre mercado donde se respeten los derechos humanos y se garantice la libertad de expresión y de asociación. Se necesitan, Liz Cuesta, cambios profundos, cambios políticos y económicos profundos que permitan la participación ciudadana y la libre empresa, lo que permitiría una mayor prosperidad y bienestar para el pueblo cubano. Esto implicaría simplemente algo que es inevitable y que va a ocurrir, Liz Cuesta, que es el fin de la dictadura comunista, la creación de un sistema multipartidista, la celebración de elecciones libres y la eliminación de la represión política que ustedes hacen día tras día sistemáticamente contra el pueblo cubano. Y también sería necesario establecer un sistema legal independiente y transparente que garantice el respeto por los derechos humanos y la protección de los ciudadanos. Además, vamos a requerir una reforma económica que permita la inversión extranjera, la libre empresa y el desarrollo de la economía de mercado. Se van a necesitar y se necesitan ya políticas que fomenten la creación de empleo, la productividad, el crecimiento económico y que permitan mejorar las paupérrimas condiciones de vida del pueblo cubano. Así que, en resumen, mi encuesta a la solución de Cuba es un cambio de sistema político y hacia la democracia, hacia la república y la economía de mercado. Un cambio de sistema que pretenda utilizar, un cambio de sistema para eliminar al comunismo y toda la ideología que pretenda utilizar la raza, los credos, las clases sociales, el sexo, o cualquier otro estandarte para crear conflictos en la sociedad. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Esta es la fórmula de la libertad y no hay otra. Abajo el manifiesto comunista. Abajo el manifiesto comunista. Señora Cuesta. Abajo el manifiesto comunista. Ana, le respondieron, la gente le respondió, la gente la puso como un zapato, la puso nueva en este tuit que ella escribe. Aquí vemos la respuesta, por ejemplo, mira, de Yamila, la hija de Maceo, que responde y le pone, definitivamente la guanaja se quita con un buen galletazo. Me encanta la solución de Yamila. Yamila tiene soluciones muy rápidas, ¿eh? Me encanta, Yamila, viste, yo una aquí, una aquí, una aquí, metiendo todo, todo el, el, ¿cómo se llama? Toda la historia política, el programa del Partido del Pueblo. Y viene Yamila y le suele una galleta. Y dice Yamila, ¿qué cosa, Ana, tú estás diciendo de qué, que el libre mercado, no, mi amor? Aquí, la guanaja, te resuelve con una galleta, Yamila. Esa es la mía. Mi amor, dice, sabes que no llegarás a ver nada construido porque el PSC ha destruido todo. Y no te hagas la cabrona que ni a casa de Raúl te dejaron entrar a ti ni a tu hijo tampoco hace dos semanas. Oye, mire, Pedrito Calvo, que lo dejan entrar hasta la oficina y a Liz Cuesta no lo dejan entrar a la casa de Raúl. Ariel Maceo, desde Cuba, le pone, un activista de derechos humanos, le pone, el tuit de arriba es un ejemplo clásico de que no puedes mezclar clorohidasepóxido con carbamazepina y Red Bull porque te altera mucho y sueltas espuma por la boca. No se automediquen, acude a tu médico. ¿Ah? Ese tuit me gusta mucho, ¿tú sabes por qué, Ana? ¿Por qué? Porque denota qué es lo que realmente significa esto de si soy comunista y qué, si los estamos matando de hambre y qué, si no vamos a construir el socialismo, usted nunca va a poder vivir de su sueldo, usted nunca va a poder tener prosperidad ni salud realmente, ni educación real, ni va a poder tener libertad. Eso no nos importa, vamos a seguir con la misma doctrina que nos tiene en el poder. Es lo que dice ese tuit, pero al mismo tiempo es una desesperación. Porque es como diciendo, ok, no vamos a resolver nada, ya ni siquiera pueden prometer que van a solucionar algo. Ya ni siquiera, ya no, no, no. Porque a Pepe cojones voy a estar aquí en el poder y ya está, y te tienes que aguantar. Te tienes que aguantar. Me da, Liz, que una protesta te va a romper en la puerta de la casa, ¿eh? En la puerta de la casa. Y hasta la piscina te va a llegar. ¿Cómo, dónde? ¿Dónde es que fue que tomaron la piscina del dictador? ¿Le cuéntame, Liz? Ay, ¿dónde fue? En Sri Lanka, ¿no? Sri Lanka, sí. Es que tú eres la que guarda las cosas, las memorias, las fechas, esas cosas. En Sri Lanka, así mismo. Mira, hasta la piscina por ir para allá. ¿Qué fiesta la gente de los sitios en casa de Liz Cuesta? Mira, mi gente de los sitios, ¿qué espera? Directico para allá, marchando, a puro reparto, todo volumen ahí, bajando. Mira, otro usuario le pone, no señora, usted es un oportunista. ¿Dónde está su historial en defensa de los trabajadores, de la casa obrera, de los sindicatos? Lo que pasa es que en Cuba ser comunista es el estatus que garantiza sus privilegios. Diga lo contrario y la bajan del avión presidencial. Este tuit es de MacDiel Jorge Castro. Y fíjate que él asume que ser comunista es defender a los trabajadores, la clase obrera, los sindicatos. ¿Eh? Y que en Cuba ser comunista es otra cosa. No, MacDiel, déjame decirte, querido, que ser comunista es precisamente limpiarte el fotingo con los trabajadores, la clase obrera, los sindicatos. Es el capitalismo el único que le hace justicia al obrero, que le paga lo que trabaja, que lo hace vivir como clase media, porque aquí los obreros son clase media, querido. Y en fin de semana o en vacaciones te vas para Punta Cana. Este es el capitalismo que se vive en Estados Unidos que deberíamos estar persiguiendo y que deberíamos replicar y que deberíamos poner del pi al pa completico en Cuba. Ni C40, ni historia, ni Suiza, ni nada. Te lo digo así. Estados Unidos. Estados Unidos. Y si quiero decirte, si nosotros logramos en Estados Unidos vencer esta agresión al comunismo, que ahora vamos a ver que han habido varias explosiones muy sospechosas al mismo tiempo, o sea, cuatro o cinco explosiones en trenes de carga y en lugares químicos con grandes contaminaciones medioambientales al mismo tiempo. Incluso en Florida acaba de explotar una fábrica o algo. Ahora vamos a ver los detalles. Si logramos vencer el comunismo y logramos instaurar, dejar la república, salvar la república en Estados Unidos, y que en 2024 haya un republicano digno, real y patriota de verdad en la Casa Blanca, si eso se logra y este país sobrevive al ataque del comunismo, al ataque feroz del comunismo global que estamos viviendo, pues a mí no me va a quedar muchísimo menos una duda de qué es lo que hay que hacer en Cuba, en una Cuba libre. No anexionar lo que es una locura, sino poner nuestro sistema, pero calcado, de sistema más libre que hay en el mundo, que es el sistema norteamericano. ¿Ok? No. Los comunistas no les importan los trabajadores. Para nada. Exacto. ¿Ok? Matías, sí, tiene, sí. Matías fue el que lo votaron de Bolivia, y el que es amiguito de Saily, que lo votaron de Bolivia, y que pobrecito, porque imagínate, porque me votaron de Bolivia, porque todo el mundo entrevistó a Matías y a mí me parece estupendo, y yo me caí la boca hasta el día de hoy, que acabo de ver este tema. Somos dos, somos dos. Gracias. Ay, señores, ya. Esto es un tag de revuelta, mi amor, es que hay que joderse. Liliana Hernández también le respondió y le dice, lo que tú eres es una delincuente, estás muy lejos de construir algo hipócrita. Así mismo es. Es una delincuente. Ahora lo le pone, qué buena comunista nos ha salido tú, usando zapatos farragamos de 400 dólares, carteras Hermes de 8 mil, y relojes Cartier de 13 mil dólares. Y yo regreso al punto, señores, regreso a ese punto, y los comunistas, como Fidel Castro se ponía dos y tres Rolex en una mano antes de aprender a ser austero, a parecer austero, los comunistas siempre han sido así, los comunistas todos viven así, comen jamón serrano y caviar, mientras le piden al pueblo resistencia. Ustedes no se acuerdan de la mesa que salió de Fidel Castro con los vinos, lo voy a sacar, lo voy a sacar porque imagino que la gente que nació en los 90, no ha visto eso, Ana, por favor, coméntame ahí en lo que busco eso. Sí, claro que sí, voy a leer un poco ya porque me interesa mucho saber qué es lo que están diciendo, señores. Qué asco todo, qué asco todo. De verdad, aquí estaba diciendo Babi, y dice Babi, siempre le he dicho a Ligia, a María, que van a terminar como marentoneta. Yo no tengo dudas. Aspiro a ver eso. La guillotina. Sí, lo siento, lo siento, lo siento porque es que es demasiado, es demasiada ofensa a pueblos cubanos, demasiada ofensa a esas madres que no tienen nada que comer. El señor tiene que irse para los hoteles, ya, 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 ya. Y me van a decir, Ana, es muy fácil, tú vayas, no me importa, dime lo que tú quieras, tengo la razón, sigo teniendo la razón. Tú me puedes decir 40.000 veces que yo estoy aquí y que no sé qué, persigo teniendo la razón. Si no te tiras a la calle, hermana, y usted no sale con su bebé, caminando pacíficamente, a tomar aquel hotel, enmasas todo, y pedir la comida, y pedir la electricidad, y pedir todo, pues mi amor, ¿cómo se llama? El que empuja no se agolpe, dicen, bueno, el que no nada se ahoga. El que no nada se ahoga. Entonces estamos hablando aquí cómo son las cosas, señores míos. De verdad que el pueblo tiene que saber, porque esto es indignante. Y van a salir, van a salir, nosotros vamos a estar listos del lado acá, claro que sí. Dice aquí, ¿qué más tengo por acá? A ver, coméntenme. Dice, yo gozando con las clases de esta cada de hoy. Es que nos van metiendo, imagínate tú, hay presión, presión, pero no van a poder. Esta silla, estos tronos, mira, no nos va a levantar nadie. Nadie, mi vida. Si ha llevado mucho tiempo, mi amor, y estamos ahora despegando. Ahora, ahora que estamos despegando. Y aguántate, porque nos vas a ver en la luna. Mira. Y aguántate, porque nos vas a ver en la luna. Y aguántate, porque nos vas a ver en la luna. Y aguántate, porque nos vas a ver en la luna. Y aguántate, porque nos vas a ver en la luna.